¿Qué tal amigos? Este es un video más para demostrarles hasta dónde están coludidos las autoridades en México con la gente mala. Este video ya lo habían ustedes visto, es un jaripeo celebrado en Catalinas, allá en territorio de las gallinas boqueteadas, estas nenas unidas. Ahí ven ustedes a ese hombre de negro con cachucha, es Eladio Cisneros Menera, la sirena, ese que voltea de la cachucha negra, es Eladio Cisneros Menera. Ahí pueden ustedes ver que no se esconden, no se ocultan de nada, porque están en su territorio, se sienten protegidos. Y más que nada pues saben que la ley pues no les va a hacer nada, porque pues son los que mandan, son los que pagan al gobernador, al señores presidentes municipales. Y pues ustedes saben que hemos comentado en bastantes ocasiones de que ellos presumen que también le metieron billete a la campaña de López Obrador, a través de Morena en el estado de Michoacán, y pues por eso, por eso están blindados. El siguiente video es en un territorio que abandonaron las nenas boqueteadas del abuelo Farías. Ahí se encontraron una identificación de un elemento militar y otra indumentaria que son uniformes originales de elementos del ejército mexicano. Una identificación de probablemente con la gente que conviven, o alguna persona que anda con ellos, y pues que por ahí traía la identificación en el uniforme. Ese es el tiradero de las nenas boqueteadas para que tengan conocimiento. Y ahora pues que de denunciarlos, pues no hay necesidad, ya saben ustedes que destapamos lo que pasaba en Benito Juárez, allá con Lalo Mantecas, y nada pasó, ni una investigación, nada. Destapamos también a los militares entregándole cosas al abuelo Farías, y tampoco pasó nada. Este material es nada más para que tengan conocimiento de que siempre les hablamos con la verdad, y de que pues si hay algo muy sucio entre autoridades y la gente esta que desaparece, personas, esta gente mala, que pues no son combatidos, y al contrario, conviven con ellos. Me dicen el chilango, y pues la galleta cooperaba para los huachos, les daba 10 mil baros a la semana, y pues ellos nos avisaban cuando pues iban a patrullar o iban a entrar, pues para que nosotros nos meneáramos. ¿Qué más? Y pues ya. ¿A cuáles huachos? A los de ahí de Charapendo. ¿Cuántas unidades son? Son dos rápidas, un largo, ahorita ya los cambiaron, ahorita tienen tres blindados, una rápida, y como dos cuadrados. ¿Cuántos los teléfonos? Tráiganos para acá, ¿cuánto el otro? Me llevé dos celulares, comando también, y todo eso viene. Miren, todo eso, los tiquín, ahí está un teléfono y ahí está el otro. Miren, todo eso, los tiquín, ahí está un teléfono y ahí está el otro.